Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por casa? Espero que muy bien, iniciando una nueva semana y también esperándonos siempre con mucho cariño, iniciamos un nuevo mes también y es momento de ejercitar, de hacer nuestro entrenamiento funcional sí o sí para sentirnos bien, para llenarnos de energía, para estar felices, para estar saludables y así también renovarnos un poquito, ¿verdad? Estoy a la espera de que se vayan uniendo entonces a esta transmisión en vivo para todos ustedes, mis queridos amigos de Club Terrazas Miraflores y también para todos sus amigos, para que los compartan con sus amistades, con sus familiares porque regalar salud es lo mejor que pueden hacer para todas las personas que ustedes quieren enseñarles rutinas de ejercicio, eso a mí me llena de felicidad pero a ti también, que estás aprendiendo más ahora, que estás haciendo los ejercicios siempre conmigo puedes también decirles a los demás, ¿por qué no haces ejercicio también en casa? así es maravilloso, es súper efectivo y además que cumplimos así nuestras metas que nos vamos trazando en el día a día, un espacio para ti es muy importante que lo tengas que nada te interrumpa, que sea para tu beneficio, no solamente físico sino también espiritual porque ese beneficio nos lo da el ejercicio, siempre, siempre hay estudios comprobados que las personas que realizamos actividad física somos menos propensas a enfermarnos inclusive si nos enfermamos de esta terrible pandemia de COVID tenemos más probabilidades de que lo pasemos mejor y que no nos compuquemos eso es cierto y ¿por qué no entonces empezar? puedes empezar, de repente no empezaste muy joven, lo puedes hacer a cualquier edad porque el ejercicio no tiene edad, tanto para niños, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores también voy a saludar a María del Pilar, ¿cómo estás María del Pilar? pues bienvenida, mira, traje un baloncito chiquitito, de esos que hay siempre en casa en algún rincón hay un balón, que nos va a ayudar también muchísimo en nuestro training de hoy esperando que de repente lo vayan a traer o buscar si no está a la mano, lo que podemos hacer es hacer la rutina de repente con una pesa muy chiquita de un kilito o puedes hacerlo también con el propio peso corporal vamos a seguir esperando entonces a todas las chicas que se vayan uniendo a nuestra transmisión para empezar con nuestro calentamiento estamos listas entonces para llenarnos de energía y ya sabemos que terminando la rutina nos sentimos excelentes, ¿verdad? mucho mejor que cuando la iniciamos y más ahora que ya los días están un poquito más fríos esto nos ayuda a entrar en calor y a retirarnos un poquito del frío hay que estar siempre en movimiento para eso descansamos en la noche para que el resto del día estemos siempre moviéndonos haciendo cosas, creando, trabajando pero siempre el movimiento es muy importante el movimiento es vida vamos a iniciar entonces con nuestro calentamiento mientras las demás se van uniendo ¿correcto? empezamos con calentamiento y también con el mini balón para hacerlo diferente ¿correcto? entonces vamos a empezar con nuestra música y recuerda que son intervalos igual de 20 segundos seguidos de 10 ¿sí? vamos calentando entonces y nos vamos marchando en el sitio vamos a mover los brazos también mientras realizamos la marcha balanceando los brazos fácil, divertida eso es no vamos a parar de movernos vamos a mantenernos siempre en movimiento vamos ahora a llevar las piernas hacia el frente y estiramos los brazos tocando hacia adelante estira esos brazos y toca enfrente eso es fácil tu fuerza perfecto nos quedamos siempre en movimiento y ahora nos vamos de lado a lado toco y levanto excelente lado por lado recuerda siempre mantener el abdomen activado buenísimo cambiamos ahora y nos vamos con piernas separadas y a juntar hacia el centro estira los brazos a la altura del pecho abro y cierro movimientos fluidos eso es buen trabajo y vamos ahora a complementarlo con pasitos hacia atrás flexionando los brazos respira respira eso es vamos con ganas con energía fácil fácil buen trabajo y como te sientes ahora mucho mejor ¿verdad? excelente entonces vamos a iniciar ya con los ejercicios que vienen un poquito más caldo ok entonces nos preparamos para el primero que viene a continuación ahora mantengo la marcha y vamos a llevar el mínimo no hacia los lados excelente hay que dar la frecuencia cardíaca acompáñame entonces y nos vamos a trotar mantén los brazos alineados al centro haz otro ritmo buen trabajo ahora sí nos tomamos los 10 segundos de recuperación nos vamos con el segundo ejercicio que también va a elevar la frecuencia cardíaca vamos baloncito al frente separa piernas excelente ya entramos en calor y nos sentimos súper 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 bien y eso que estamos pues bien iniciando pierna adelante la otra atrás y vamos aquí alterna girando el tronco excelente qué rico y qué agradable se va sintiendo el training conforme lo vamos haciendo vamos ahora a llevar los salones hacia atrás y bajar el balón paga los brazos excelente buen trabajo como está por ahí sabina qué tal gracias por estar conmigo aquí hoy compartiendo las rutinas nos vamos ahora con la siguiente combinación fíjate abajo espalda derecha mira mira al frente excelente y ese corazón ya date ahora más rapidito ¿verdad? súper bien vamos con uno más entonces trote cortito mantén los brazos pegaditos a tu cuerpo vamos trote chiquito eso es piernas juntas muy bien vamos ahora con nuestros ejercicios después del cardio empezamos ya entonces piernas separadas y el medio brazos rectos brazos rectos baloncito prácticas de tu mirada muy excelente buen trabajo buen trabajo quédate en la misma posición cierra un poquito más las piernas y nos vamos ahora abajo y hacia un lado fíjate gira el tronco buen trabajo vamos ahora del otro lado igual mantén las piernas en el lugar bajamos espalda derecha mirada al frente y vamos este es un entrenamiento integrado funcional un mini balón como lo están viendo ahora voy a complementar este ejercicio con el siguiente desbloquea un poquito tus rodillas ajusta bien acento y nos vamos a los brazos con energía va seguido excelente como estamos cuéntamelo ya para después leerte y ver tu comentario de cómo te está viendo con nuestra rutina funcional integrada levanta levanta pierna con el dedo pasa la pelotita por abajo incluso pueden hacer esto con niños en casa super divertido excelente ahora voy a pasar una sola pierna hacia adelante la otra va a quedar atrás a distancia de la otra voy a bajar y pasarla ahí seguir hasta tu ritmo y sin darte cuenta estás realizando un training maravilloso porque nos concentramos en sostener el olón y así nos estamos pendientes me toca trabajar piernas me toca trabajar abdomen en glúteos excelente alternativa para que hagamos en casa pasen por afuera seguido excelente excelente y tenemos más muchas más combinaciones de diferentes ejercicios para que hagamos juntas ahora vamos a llevar la pelota hacia arriba baja los brazos a la altura del pecho y vuelve a pasar vamos con regalas a todos los ejercicios que hagan siempre con mucha voluntad para así conseguir mejores resultados juntamos un poquito nuestras piernas vamos a llevar la cadera hacia atrás levanta una por una arriba ¿qué tal? ¿salió el ejercicio? bueno pues ahora nos vamos a quedar con la setadilla y una sola pierna va a ir hacia arriba fíjate uno arriba levanta levanta y se levanta excelente ¿verdad? vamos con el otro lado empezamos entonces fíjate bien la posición le pongo muchas ganas y energía alejate eso es muy bien ¿cómo estamos? divinas ¿verdad? vamos a soltar un poquito entonces y nos vamos ahora hacia adelante y hacia atrás ganando al frente todo con regreso y aunque sea una simple pelota de plástico como esta o mini balón el training se va sintiendo porque los movimientos son fluidos constantes más la energía que le pones imagínate nos vamos con el siguiente atentas entonces porque aquí vamos a ajustar ese abdomen cada vez que levantamos las piernas las dejamos aquí al centro hacemos presión y arriba hazlo con ganas con energía hacerla una por una excelente trabajo para la zona dominada ahora vamos a llegar pierna por pierna arriba pasando la pelotita entre una y otra levanta levanta pásale por abajo todo seguido una más excelente trabajo para las piernas y para el abdomen también vamos con el siguiente entonces paso hacia adelante gira a un lado cambia del otro paso largo muy bien quiero que te quedes con una pierna hacia adelante en esta posición flexionando y desde aquí baja el medio hacia afuera seguido excelente cámbiame de lado ahora quédate abajo y el talón de la pierna de atrás está hacia arriba del medio hacia afuera con dos atrás uno más seguramente seque muy bien eso es lo que quiero que sientas este entrenamiento maravilloso fácil efectivo coloca ahora piernas separadas baloncito al frente y lo hace que tal fíjate con los brazos rectos ahí déjalo hacia arriba solamente aprieta hacia el centro calma la mano a los lados buen trabajo vamos a ponerle ahora una combinación diferente llevando el talón de la pierna que está hacia afuera está levantado entonces vamos a hacer este movimiento sin bajar grande grande ¿ah? buen trabajo cambia de lado talón arriba hongos alineados balón al centro y no bajen las piernas no las presiones se quedan hay un bebé que en lo que en las rodillas grande de lado ponen las piernas con energía buenísimo me encanta me encanta que te encante entonces vamos a continuar ahora piernas separadas y vamos a llevar el número de lado de lado balancea uy se fue si se va inmediatamente lo recogemos y seguimos espalda derecha mirada al frente quédate ahora porque lo vamos a hacer de un solo lado igualito pero vamos a ganar todo el peso hacia un lado entonces eso es tu propio cuerpo y el lanzamiento previsto para hacerlo diferente y divertido vamos de lado una pierna está recta la otra está flexionada excelente quédate todavía en el lugar y vamos a hacer el mismo trabajo ahora del otro lado balanceo solamente para allá entonces vas 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 baja baja un buen trabajo vamos con el último ejercicio de nuestra rutina de hoy con balón piernas hacia atrás y nos vamos a llevar ahora el brazo hacia frente levanta del pecho hacia delante y lista la rutina con un mini balón como este que no puede salir tantísimo en casa utilizando solamente sino que también lo puedes hacer para que los chicos en casa puedan hacer esta rutina funcional gracias baloncito ahí se va para luego seguir trabajando en otros ejercicios vamos a bajar un poquito la intensidad brazos hacia afuera respira hondo eso porque los brazos han trabajado divino también hoy si porque los movimientos han sido super seguidos super fluidos aunque esa pelotita no tenga peso el training se sienten ese corazón está rápido lo estamos fortaleciendo y dando muchos beneficios a nuestro cuerpo vamos a llevar el talón hacia arriba puntita del pie cambia de lado excelente hombros hacia atrás perfecto cruzas al otro lado muy bien excelente rutina espero que les haya gustado comentenme si a ver como la sintieron y bueno por supuesto vamos a seguir con nuestros trainings el día miércoles a las 5 de la tarde las quiero muchísimo gracias por estar siempre ahí y disfrutar junto conmigo de estas rutinas de ejercicio entrenamiento funcional en casa chau chau maría el pilar chau maría lena chau